muy buenas hoy vamos a ver un corta césped steel rm 228 de todas maneras ahora lo veo porque no estoy yo muy puesto en el tema este y lo voy a enseñar voy a dar la vuelta a la cámara ya he hecho ahí una pasada dos pasadas tres pasadas si os dais cuenta no va revolucionado tiene también un honda es mi primo desde la leña mi primo tito hay la verdad que país no estamos largo ahí no estamos largos de más largo está aquí que hay una rega en hecho hay una canaleta y ahí es donde más hay yo he cogido dos veces cacharros de esto pero eran honda no hay corta césped que te evita luego andar con el rastrillo para recoger el césped lo queda todo ahí en el ganas todo ese no sé lo que se estará grabando porque hace un día de sol buenísimo esta finca la cuida mi primo hace ya más de 10 años o es muy cerca andará qué bien queda no lo queda segado segado completamente lo queda esponjoso por lo que yo puedo ver lo queda esponjoso y todo a nivel lo que marca son las ruedas no son las cuchillas pero qué diferencia de un lado a otro aquí tienen hecho otra recatera se ve por ahí veis hay un buen cepillón que tampoco quiero enseñar yo nada de donde está el sitio ni mi casa ni nada está dando picado al caballo como no me saqué buenas notas el chico me di a comprar una urbana de motosierra que para qué porque luego la va a tener todo el tiempo del verano para pero bueno pero también eso tira eh que se está empujando el carrino ese tira tira los brazos primo si tira los brazos no va solo pero es que las ruedas andan las ruedas tienen rota oh claro que tiene tracción mira yo pensé que te tiraba vale 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 qué gozada pues yo lo que he cogido tenía que empujarle la verdad que es una gozada empujándote el cacharro no te cansa pensé que lo estaba empujando él aquí está todo como más seco aquí tiene un cepillón como flojo eh son los cachos que más tiene esto de aquí esto de aquí es donde me llega la hierba eh hay 30 centímetros de hierba y allí en la puerta y ahí debajo también tiene un montón aquí 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 es donde le va a meter a la puerta la cuchilla ni se imuta ni se imuta primo hay un montón de agua pero si es lo que quiero para condenar a ellos que esté seco sabe que me dice una santa claro ya lo he dicho en el vídeo por lo menos 10 años espérate macho y tiene tracción el onda también pues yo lo que he cogido no tiene tracción depende me seguía metiendo eh si pues se tiene que pensar esto se lo hago yo en verano se lo veo unos caballos que tiene ahí aventura si aventura le compré yo el ángo árabe y eso hago se lo come lo que pasa es que los caballos así tan triturados si se lo comen si se me ha hecho aventura a mi no me hace gracia darle esto tan triturado eh prima eso no me pasa nada no yo se lo he hecho a los míos siendo hierba que no se huele a mi nada vamos a ver como que hay un viaje como que hay un viaje tú llevas 5 o 6 bolsas de esas ya tiene comida fresquita este cacharrito está nuevecito es la segunda vez que yo le cojo la segunda vez que yo le cojo vamos a aparatito si señor vamos que esto 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 corta céspedes fíjate como está todo esto de y lo está inundadito eh uff estos corta céspedes son para sitios así verdaderamente ya no como tengo un bancal aunque tenga tracción digo yo que no lo podrás usar no y aquí pegarte con cuidadito también lo de brofa todo bueno en aquel lado allí se ha pegado hasta la pared lo lleva a ras no teniendo piedra ni teniendo nada la verdad que que no sufran las cuchillas va de lujo el payano es mejor una máquina de estas que una desrozadora ¿dónde va a parar macho? las ruedas tienen su tracción no tiene que hacer fuerte ninguno bueno eso puede si lo tiene esto así ya que lo has hecho millones de veces puedes ir hasta con con una coca cola en la mano ahí se nota que está haciendo chicha ahí la subió un poquito las cuchillas porque en aquel lado tiene una palanca en la cual las cuchillas las puedes quedar enrasadas de suelo más alta o más alta que todavía con esto tampoco hace falta ponerte protecciones yo creo vamos si creéis que se tiene que poner protecciones me lo decís pero yo así a simple vista corro yo más peligro que me venga algo a mí que él ahí ya la baja la cuchilla pues se nota macho le bajan los bajos al coche en un momento mira, mira, mira va atrasadito y es cuatro tiempo no tiene que echar mezcla a la gasolina ni nada me tendrá que cambiar el aceite del motor de vez en cuando y ya está como un coche ahí le está subiendo las cuchillas fíjate como tira el cacharrino como empuja ahí la vuelta a bajar las cuchillas y de vez en cuando habrá que afilar también las cuchillas como todo no se achica no se achica ahí hay drama que hay una buena altura aquí puede haber una altura de fíjate esto de aquí ese cacho de ahí puede tener 40 centímetros si no tuviera lo de la tracción a la rueda la verdad que sería cansado si no tuviera lo de la tracción no iba tan rápido está tupío el bicho de hierba hay que vaciar así porque ahí cuando cuando se ha parado es porque está tupío se quedan ciegas el corte se queda ciego se queda lleno de hierba y ya no no le deja girar la cuchilla lo que pasa es que no pero la hierba así mojada se prensa y eso es como una piedra pues yo creo que ya había dejado el pedí tiene otra que en vez de ser tiene otro el cortante PS que no le usas tiene este y luego tiene una que es de hilo ¿no primo? una desbrozadora pero como esto pero con hilo esto lleva acero y la otra lleva hilo y la otra también se le mueven las ruedas primo nunca la he cogido se le ha visto una huella a la mujer pero yo cogerla porque siempre la hago con este con este con el onda 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 es onda uno para ti lo más bonito bueno pues ya voy a ver un ratito o una orina y se lo ventila todo un poco más aquí seguimos con el steel RM 248 T T de turbo hasta la próxima trompas t t t t t t t t